Si te gusta este vídeo, recuerda que ahora todos mis contenidos están en twitch.tv barra sonydcf. Hola amigos, estoy hasta aquí arriba de que me preguntéis cómo instalar el SSD de PS5. Así que aquí tenéis un tutorial. Lo primero es tener una PS5. Si en lugar de eso tienes una Epo, pues le enchufas la tarjeta a esa cara de plástico que parece de juguete y punto. Aquí hemos venido a hablar de cosas de mayores. Necesitarás lo siguiente. Un destornillador manual o eléctrico. Si no tienes destornillador, puedes intentarlo con una moneda o con un cuchillo. Pero si tienes dinero para una PS5, tienes para un puto destornillador. Pon la PS5 en su posición correcta, no como hace la prensa. Pones los dos dedos aquí en la superficie y te pones a tirar hacia arriba como si no hubiera un mañana. Eso sí, no tiréis demasiado o podéis quedar con ella en la mano. Vale, me he dado cuenta que soy gilipollas y había que abrir el otro lado. ¡Perdonadme! POP, magia de la edición y ya estamos delante de nuestra ranura para instalar un SSD. Para no entrar en detalles muy tácticos es importante que el SSD mida más o menos como tres veces vuestro pito de largo. Y como una moneda de un euro para pagar el pobre Paz de ancho. Y ahora empieza lo complicado. Tenéis que destornillar este tornillo de aquí. Levantad la tapa. Tirad un par de pilas al suelo y según como caiga le elegís una SSD. Revisad que el puerto sea de color verde porque si no se os ha caído una Coca-Cola encima y os la habéis cargado. Agarrad un martillo fuerte que tengáis en casa. Agarrad un tablero de Ouija. Agarrad una cabra viva. Cread un círculo con el cuchillo de antes. Y siéntame el SSD. Render fuego a la PS5. Ponedla del revés y que le pase un coche por encima. Acá de colocar el tope para el SSD. ¿Os tiene ahí encima una nevera? Podéis estar junto a otros vecinos a la vez. Pon la tapa y el tornillo. Y sobre todo, si se acerca una cucaracha es normal. Para ellos la PS5 es como un chalet en la playa. Le ponemos la tapita a nuestra PlayStation 5 ampliada. Encendemos la consola. Y se nos ha olvidado decir que solamente funciona con la beta y no siempre. Ahora va desinstalando su puta madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!